Cantaba en la madrugá, arriba de un palo de pino Cantaba en la madrugá, arriba de un palo de pino Cantaba en el sacador, a mi cholo vio de roa Cantaba en el palo de pino, a mi cholo vio de roa Cantaba en el palo de pino, a mi cholo vio de pino Ay, que cantaba en el palo de pino, a mi cholo vio de pino Ay, que cantaba en el palo de pino, a mi cholo vio de pino Ay, que cantaba en el palo de pino, a mi cholo vio de pino Cantaba lorito, ay que cantaba mi lorito, ay que cantaba tecojito, cantaba de la cara un poco de ti, cantaba lorito fino, ay que cantaba mi lorito, ay que cantaba tecojito, cantaba de la sabana, Canta la dos de piano